Mi señor. Hurrem. ¿Cómo estás esta mañana? Estoy bien, mi señor. Siempre cuando estoy a su lado, todo está mejor. Ven. Te elegí este caballo. Es mi obsequio para ti. ¿No te gusta? Me gusta. Me gusta mucho. ¿Cómo se llama? Tiene nombre. Es tu caballo, elígelo tú. Que sea amor. Amor se llamará. Móntalo. Adelante. Amor es un caballo muy bonito y noble. Es muy valioso. Gracias. Comparado con todo lo que tú me has dado, no es nada, Hurrem. Primero me diste paz, después amor, y luego me diste hijos. Sultán de mi alma, por su felicidad, estoy dispuesta a quemarme en el infierno. y luego me diste a quemarme en el infierno. Padre. Dime, hijo, ¿qué quieres? Quiero subir contigo al caballo. Bueno, tengo asuntos importantes, pero mañana lo haremos. Bonito caballo. Ese asunto está cerrado, Hurrem. Nadie se beneficiará si se abre. ¿No le dirás al sultán? ¿No quieres deshacerte de mí? No lo diré. Pero no es por ti. Es por la lealtad que le tengo a mi señor. No voy a permitir que una infamia como esta le rompa el corazón y su gran honor. Eres cruel, Ibrahim. Asesino. Das miedo. Tú no tienes corazón. Así es, soy cruel. Puedes decirme lo que quieras, señorita Hurrem. No me harás daño. Dime lo que quieras. No podrás dejarme mal con el sultán. Y no olvides nunca que salvé tu vida. Me debes cada respiro que estás dando. Y no olvides que gracias a mí vivirán los príncipes. Me debes su vida también. Así que estás en deuda eterna conmigo. Eso no lo olvides nunca. La sangre que derramas llegará el día en que te ahogarás con ella. No olvides nunca eso. Ibrahim no me vio. Ni me miró a la cara. Me pregunto si algo pasó. No miró por respeto a mí. ¿Qué más va a suceder, Atise? Me cansé de tus aprensiones. Sultana, creo que Atise tiene razón. Pasó sin mirar a ninguna de nosotras. Yo creo que se cruzó con Hurrem. Salieron a montar a caballo con nuestro señor. Sultana Hurrem. La madre Sultana quiere verla. Serviremos la comida en el jardín. Vete de mi lado. Madre. Sultana, Atise. Sultana. Buenos días. Siéntate. Comamos juntas. Te ves muy pálida. ¿Estás mejor? Estoy mejor. Mi señor me ha regalado un caballo. Su nombre es amor. El amor ha pasado a ser nombre de corcel. El amor vive donde yo quiera. ¿No lo creas, Sultana? Es un caballo tan bonito que me enamoré. Comamos antes de que se enfríe. Buen apetito. Sultana, usted necesita una nueva dama de honor. ¿No es así, madre? Que sea bonita, elegante. Dejemos de hablar de eso. No quiero recordar malos momentos. No es bueno para tu salud, Hurrem. Estás embarazada. Es muy difícil olvidar, Sultana. Siempre lo recordaré. No puedo olvidar cómo esa asesina podía andar entre nosotros. En su palacio, en los jardines y también en la habitación del sultán. Hurrem, compórtate. ¿Cómo hablas así? No estás frente a cualquiera. Levántate de inmediato. Ahora vete de aquí. Levántate de inmediato.